Te vi por vez primera Después te vi perdida en la ansiedad y el caos Y estabas tan feita, tan llena de dolor No sé quién fue el culpable de todas tus desdichas Tan solo te aseguro que no fue por amor Cómo cambia la vida, cómo pasan los años Hoy viene la alegría, mañana ya se va Y tú que me querías, que tanto me querías Me dejaste esperando en el pueblo natal El ritmo de Guaracha te está volviendo loca Tu boca ya no sabe rezar una oración Tu buena viejecita no sabe de tus cosas Y estás perdiendo siempre en tu frágil corazón Un hombre que te llama, otro que te convida La vida se te vuelve un pasar de cristal Las horas no son horas, solo son fantasía Que adornan tu carita dispuesta al vendaval El ritmo de Guaracha te está volviendo loca Tu boca ya no sabe rezar una oración Tu buena viejecita no sabe de tus cosas Y estás perdiendo siempre en tu frágil corazón Un hombre que te llama, otro que te convida La vida se te vuelve un pasar de cristal Las horas no son horas, solo son fantasía Que adornan tu carita dispuesta al vendaval La vida se te llamar